¿Quién va a llevar la 10 de Independiente? Tema 4 está bueno. Tema 4 me gusta el tema 4. Me gusta el tema 4. Porque el rumor, a final de temporada, era que la 10 se la iban a dar a Barco. El rumor, el año pasado, era cuando la dejaba Cebolla. ¿Quién terminó jugando? Barco era el enganche independiente. Y era la promesa. Cuando surgió el Kun Agüero, después del primer año, le dieron la 10. Cuando surgió en aquel momento, en ese contexto, Patito Rodríguez, le dieron la 10. Surge un pibe. Bueno, chicos, estamos hablando. Pobre vos. ¿Vos te acordás el verano cuando aparece Patito Rodríguez? El que más la sufrió fue Dani Garnero. Exactamente. Pero el que más estuvo la 10. Y a fin de año, el rumor era que la 10. Cuando se iba a Cebolla, se la daban a Barco. La 10 la va a tener Walter Erbiti. Está bien, tiene experiencia. Está bien, perfecto. Me parece que es el doble juego. Yo la sacaría la 10, pero no se puede. Oye, es la experiencia de Erbiti y no cargarlo de presión. Exacto. Alguna vez la hizo Ortega en River para que no la llevaran a un pibe. Cassini, por favor, ¿qué pasó, Cassini, cuando usaste la 10 de Independiente? Casi no puedo entrar al club. Igual los tiempos cambiaron. Sí, cambiaron. Sí, cambiaron. Sí, cambiaron. Sí, cambiaron. Sí. Gracias.